Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy es un gran día para plantearnos nuevos objetivos y sembrar el compromiso que se requiere para llegar a ellos. Cuando hacemos una pausa consciente en nuestra vida, podemos plantearnos nuevas metas y objetivos. Conectamos con nuestro corazón y localizamos aquellos sueños que aún quedan por cumplir. Después nos hacemos la pregunta, ¿cómo me siento del 1 al 10 en referencia a mi meta? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Esta última pregunta es básica y nos la tenemos que tomar muy en serio, porque cuando no corresponde lo que queremos lograr, con lo que estamos dispuestos a hacer, sembramos negatividad. Y hoy es un gran día para observar nuestra vida, detectar nuestros objetivos, aceptar en dónde estamos con referencia a ellos y hacer nuevos compromisos que nos permitan lograrlos. No hay nada más lindo que vivir una vida de satisfacción, esfuerzos, logros y renovaciones. O sea que aprovechemos cada día para seguir avanzando. Vamos a sentarnos relajados, abrir nuestros hombros, dejar caer la barbilla en su lugar y empezar a respirar conscientes y presentes, permitiendo que cada respiración nos limpie. Que en cada respiración nuestra energía se renueve. Si bien en pensamiento regresamos una y otra vez nuestra atención únicamente a las sensaciones de nuestra nariz, cuando el aire entra y sale. Observando conscientes, y observamos cómo en cada respiración nuestra mente se aquieta, se va limpiando, hasta que queda un espacio vacío. Un espacio vacío para nuevos objetivos, para nuevos comienzos, para el florecimiento, para los colores. Inhalamos y llevamos todo nuestro amor hacia ese espacio de luz. Permitimos que se expanda y le damos la bienvenida y le damos la bienvenida. Y permitimos que lleguen a nuestra mente nuevos objetivos, nuevos deseos. Y sembramos ahí nuestra intención. Hoy es un gran día para plantearnos nuevos objetivos y sembrar el compromiso que se requiere para llegar a ellos. Inhalamos, llevando toda nuestra luz hacia este espacio. Y exhalamos, confiando en nuestro compromiso, en nuestro poder, y visualizándonos envueltos en una luz dorada que nutre nuestras capacidades, que nos llena de fuerza y de voluntad. Exhalamos, inhalamos una vez más expandiendo nuestro amor y agradeciendo. Exhalamos, inhalamos, exhalamos liberándonos, agradeciendo por este momento perfecto, trayendo el amor hacia nuestro corazón. Y con una sonrisa abrimos nuestros ojos, listos para empezar un gran día. Sonoro.